Mi nombre es ChavixMX, ¿cómo están? El día de hoy pues es mi segundo vídeo y quisiera hacer un comentario de una opinión de un reportaje en el programa de hoy que se hizo en base a la relación entre Aida y Carlos Cuevas. A mí me parece muy delicado que entre hermanos haya conflictos y sobre todo porque queremos ver a la sociedad unida, queremos ver a la familia totalmente restablecida. Me parece absurdo que Aida quiera demandar a su hermano, pese a los conflictos que puedan tener de índole personal y me parece que deben de arreglarlo hablando y eso debe de repararse de una buena vez para que como hermanos se apoyen el uno al otro porque el día en que uno de los dos muera o fallezca pues se apoyen porque al final ellos puedan tener, ¿cómo lo puedo explicar? una mejor relación. Entonces lo más importante para ellos es la comunicación, llegar a un buen acuerdo y a mí me parece que a mi punto de vista deben de reablarlo. Aida habla con tu hermano, arreglen sus diferencias lo que tengan que hablar independientemente de los problemas que puedan tener. Creo que si hablan pueden llegar a un buen acuerdo y tú puedas sanar esas heridas porque yo veo que estás muy afectada con lo que él te hizo, lo que él te comentó y creo que arreglando las cosas se puede llegar a un acuerdo. Y pasando a otra cosa, quiero externar mi punto de vista con respecto a la situación que se vive con Eliazar no digo el apellido porque obviamente por varias razones, pero yo creo que la violencia doméstica como lo comenté en el video anterior, se debe de denunciar. Mientras se denuncie vamos en ascenso y este asunto debe de seguir y debe de continuar a la medida de lo posible para que ya no haya más abusos ni más ni que no guarden silencio jamás no guarden silencio jamás y que esto se vaya hasta las últimas consecuencias. Con respecto a lo que ahora sí ya volviendo al tema de las telenovelas pues antes que nada quiero mandar mi más sentido pésame a la familia de Diego Armando Maradona y a la familia de Flor Silvestre que hoy partieron de este mundo mi más sentido pésame y estamos de luto, México está de luto por esta situación tan lamentable dos grandes leyendas, una del balompié y la otra una gran actriz y una gran cantante que fue mi queridísima Flor a la familia de Pepe le mando muchos besos, muchos abrazos, una pronta resignación esperando que la familia salga muy pronto adelante. Perdón, pero a mí me partió muchísimo el alma lo de Diego Armando Maradona porque es una leyenda pero el show debe de continuar y pasando a otra cosa pues volviendo a lo del tema de las telenovelas pues en clase 406 a mí me gustó muchísimo que haya determinación ya se determinó una línea que debió haberse quedado bien en clara con respecto a la situación de la violencia doméstica de la familia de Magdalena y qué bueno que la mamá ya tomó la decisión me parece algo muy sensato de parte de la madre que haya puesto los puntos sobre la silla, sobre su marido milagro, hasta se me iluminó el panorama de la violencia doméstica y que también se vive actualmente ustedes qué opinan, déjenme su comentario aquí en la parte de abajo en sus comentarios a ver qué opinan de esto porque es muy importante de que no nos quedemos callados ante la violencia también ante la violencia doméstica y creo que también otro punto muy importante que de clase 406 que vi y me llamó mucho la atención fue el tema de el intento de suicidio de Magdalena fue algo muy fuerte yo no he tenido la oportunidad a mí una vez me ofrecieron droga no lo voy a negar lo quiero compartir yo obviamente acepté yo dije que no y fue muy fuerte pero sin embargo no me dejé caer y salí adelante yo no me metí en asuntos de droga ni nada por el estilo sin embargo creo que si es de llamar mucho la atención y que padres mucha atención en esto por favor presten atención a lo que están haciendo sus hijos tanto en televisión como en internet en fin los medios de comunicación ojo con lo que están viendo sus hijos porque eso es muy importante otra cosa que también me llamó la atención de Rubí en la telenovela de Rubí perdón fue ese intento de Rubí por seducir a Alejandro que la mía verdad no le iba para nada me parece un asunto demasiado como lo puedo decir exagerado por parte de Rubí el estarlo buscando y el estarle diciendo y abrazándolo y diciéndole ay te voy a te quiero mucho no te voy a dejar por favor seamos sinceros Rubí no quiere a nadie a nadie pero lo que es a nadie así un cero en lo redondo un cero de plano y pues es lamentable porque ya se va a terminar y le agradezco mucho al canal de telenovelas que la haya puesto en un horario estelar en el horario de las en el horario de las nueve de la noche y me gustó muchísimo le mando un beso y un abrazo muy grande al canal de telenovelas que nos permite ver estas historias historias pegadas a la realidad historias que proyectan historias de la vida real y otra que me llama que me llama mucho la atención pero sin embargo no dejo de ponerle peros es la de el nombre del amor fíjense y donde que también vi cadenas de amargura que ya ven que yo ando comentando por ahí uno que otro asuntillo interesante me parece interesante el nombre del amor les voy a ser muy sincero es interesante tiene detalles interesantes sin embargo no me gusta mucho por el tema del relleno que tiene tiene cosas interesantes respecto a la trama que tiene en sí porque no deja de tener la esencia de cadenas de amargura comentenme aquí abajo cual de las dos prefieren si cadenas o en nombre del amor las dos a pesar de que tienen la esencia de cadenas de amargura se respeta independientemente cual prefieran y otra cosa que también me patino un poco y que sin embargo es un tema interesante y si se fijan ubícanlo en mis comentarios en la parte del canal de telenovelas la parte del nombre del amor tiene dos factores muy importantes que resaltan mucho y que a mí me gustan que es la parte del testamento de paloma que en el caso de cadenas es Cecilia y la parte del padre que es el padre Cristóbal el padre Julio en cadenas de amargura y qué bueno que lo adaptaron a la época que es moderna sin embargo tiene detallitos que obviamente sabemos es una adaptación de la misma trama a mí no me en lo personal a mí no me gustó pero tiene tiene un algo que la hace ver muy especial que te atrapa que te tiene entretenido pero no es así la gran telenovela no pero está interesante ojo porque y miren que para que yo diga que está interesante no le quito el mérito al gran final que tuvo cadenas de amargura que ahorita lo voy a comentar que me parece algo magistral pero terminando con el nombre del amor me parece que tuvieron unos altibajitos por ahí cométenme si si me equivoco o no pero no hay telenovela perfecta eso cabe destacar no hay telenovela perfecta todas algunas tienen detallitos y todas tienen sus errores sin embargo creo que el nombre del amor se supo enfrentar y funcionó a secas y no me deja sorprender no me deja sorprender y eso que ya estamos ya entrando casi casi a la etapa final y me parece algo interesante sin embargo le añadieron una de pasta así de larga y gruesa y y muchos recovecos al final que en lo personal a mi el final del nombre del amor no me gustó tampoco no me gustó porque le añadieron el final de no les quiero comentar porque aquí youtube no sé qué me va a decir si lo digo o no véanlo porque va a valer la pena va a debatir vamos a entrar en un debate aquí interesante véanlo porque vale la pena otra cosa que me llamó la atención fue esta aparición de eric elías me llamó mucho la atención y y fíjense no lo había notado sin embargo se me hizo un poquitito interesante les digo tiene detallitos buenos la llegada la llegada de eric elías que por cierto eric un abrazo y también otra cosa que me salta mucho las escenas que tiene nombre del amor en pinal del monte me parecen muy buenas sinceramente algunas locaciones hechas en pinal del monte lo hicieron realzar mucho nombre del amor y la hicieron especial y eso es lo que quiero comentar de nombre del amor otra cosa que otra cosa que quiero realzar es agradecerle mucho a Carlos Sotomayor a Luis Vélez a toda la producción de cadenas de amargura porque hace dos semanas fue el final en el canal de telenovelas aquí en youtube y que tuve la oportunidad de comentar y que precisamente gracias a ustedes que les mando un beso un abrazo todo mi cariño porque ellos ustedes me hicieron el favor de seguirme en mis comentarios yo no era lo que estoy haciendo ahorita de grabarme si les estoy muy agradecido y pues aquí me tienen aquí me tienen y aquí voy a seguir si ustedes quieren y si ustedes gustan ya saben manita arriba y me gustó muchísimo este final de cadenas de amargura me parece un final extraordinario el final de la línea de Diana Bracho me parece un trabajo de serie un trabajo fenomenal extraordinario bien enfocada como se arranca el collar y como sufre el papel de una manera que ya estaba derrotada y se ve una entrega y una pasión actoral que yo me quedé de a seis cuando la vi perdón pero no me pueden evitar pero todos estuvieron todos estuvieron fenomenales las locaciones en Guanajuato al final la boda que les puedo decir Delia Casanova un besote mis oraciones a Fernando Luján a Aurora Molina a todo el elenco que hizo posible cadenas de amargura un gran éxito y que sigue vigente gracias a Dios y que el público no lo olvide que sigue pendiente cada paso que den otra pregunta que quiero hacer es lo siguiente ¿qué telenovela van a poner en lugar de Rubí porque no he visto nada? al parecer no sé corríjanme o díganme en mis comentarios aquí abajito ¿qué telenovela va a ser? porque no sé si ustedes quieran o no que yo comente desde la próxima telenovela que vayan a pasar porque no me ha llegado absolutamente nada y Barbaramor y que te digo también eres un amor me gustó muchísimo el papel de Rubí me hiciste odiarte definitivamente Jackie un beso todos en Rubí también igual una joya Miguel Pizarro ¿dónde estás? ahorita ¿qué estás haciendo? ¿qué estás trabajando? se extraña mucho Miguel Pizarro ¿qué pasó? ¿dónde anda? gracias a todos y espero sus próximos comentarios y en este segundo video pues si se fijan ya no estoy tan nervioso ya me solté un poquitito ya puedo hablar un poquito más y pues no hay video perfecto la verdad les doy un beso y un abrazo todo mi cariño todo mi amor ya lo sabe denle manita arriba si les gusta mi comentario o piquenle en el botoncito de suscripción suscríbanse para que en el siguiente video sepan cuando supo un video de nuevo abrazos y bendiciones para todos nos vemos en el próximo video manita manita por favor y